Amigos de Sonríe Miami, muy buenos días. Para mí es un grato placer nuevamente estar con ustedes, presentar este espacio gracias a Woodcuts y además tener grandes invitados porque ya estamos cerca de la Navidad, del Día de Acción de Gracias y para ello entonces quiero presentarles a una persona que además es muy querida para mí, Eduardo Marturell. Gracias maestra por estar acá. Gracias Carla, igualmente. Te apreciamos muchísimo y es un gran honor estar contigo. Además muy agradecida siempre tener ese contacto con Latina que es parte fundamental de la Orquesta Sinfónica de Miami y es que este año maestro ha sido un año bastante complejo por decirlo menos y finalmente van a poder tener ese primer concierto llamado Symphony in Green. Finalmente al aire libre, finalmente con toda la orquesta, ¿cómo se preparan para eso? ¿Cómo va a ser el proceso? Es un concierto que es como semiprivado porque con la situación que todavía vivimos lo hacemos por invitación es también para poder controlar muy bien la entrada que no podemos tener demasiada gente. Es un lugar precioso al aire libre que se llama Plant the Future. Es una organización que, como su nombre indica, se ocupa del negocio de las plantas y de la parte de la biodiversidad del ambiente, por decirlo de una manera. Y es una empresa muy exitosa. Yo los admiro muchísimo. Manejan, por supuesto, todo un tema ecológico muy importante. Y el concierto es ahí, donde ellos tienen su sede en el norte de Miami. Es un lugar precioso al aire libre. Maitro, ¿cuántos músicos van a estar puestos en escena? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Solamente 23, que fue el mismo número de músicos que usamos ahora para la grabación que hicimos con Microsoft. Esa grabación la hicimos, por supuesto, en estudio y el mismo número de músicos lo usamos ahora porque la orquesta tiene 80, 90, pero no podemos todavía, con la distancia social, y no podemos dar tanta gente. Pero igual, ya es un principio, el músico me pone muy contento y yo especialmente de que empecemos, que abramos esa puerta y que pasemos esa página. Ya es un comienzo, ya es un comienzo el poder estar al aire libre y poder disfrutar nuevamente de los espacios de Miami, nuevamente de la cultura y la diversidad que nos caracteriza como ciudad. Exactamente, tú lo has dicho. Es tan importante. Y bueno, estamos muy felices porque, en medio de todo, mira, a ti ni yo que estuvimos viajando por Europa en parte del verano, nos dimos cuenta qué maravilla de ciudad tenemos nosotros aquí en Miami y lo privilegiados somos. Por el clima, por la gente, por la biodiversidad justamente, en todo sentido. Igualmente, el COVID, que tanto nos preocupa y tanto nos asusta, está relativamente mucho menos aquí que en otras partes. Y hemos, de alguna manera, también aprendido a manejarlo mejor. Yo creo que ya aprendimos a vivir con eso. Sin tanto miedo, sin tanto estrés. Porque el estrés y ese miedo nos hacen daño también, ¿verdad? ¿Cómo conectarnos con esa música justo en esos momentos de miedo, de estrés, y retomar eso, la esencia de la música clásica, Maestro Maestro? Para mí la música, fíjate qué bueno que lo nombres, porque no es clásica, es toda. Y nos conectamos, yo creo que con la esencia de los sonidos. Y la orquesta de Miami, la Sinfónica de Miami, nosotros consideramos que la música toda tiene validez. La clásica, la popular, la singular, el crossover. Es que ella es muy Miami. Y nos conectamos con el sonido, un sonido que en el fondo es muy armonioso, ¿verdad? Y este programa refleja eso. Es una diversidad. Y de hecho nosotros hicimos un concierto el domingo pasado, hace dos días. Me conecté. Hace el fin de semana, sí. A donde vi que hicieron como un review de varios de los conciertos y estuve en línea observándolos desde el canal de YouTube, cosa que le agradezco enormemente. Bueno, fíjate que me hace tan feliz que hayas estado ahí, porque justamente lo quería mencionar, ya que esa música, que todavía la pueden ver, porque entras en el canal de YouTube de la orquesta y ves ese concierto. Se llama Celebration of Worldwide Music, ¿verdad? Correcto. En el momento del domingo era en vivo, ahora lo ves grabado, y ahí ves músicas de tantos tipos diferentes, que yo creo que ese es el mensaje que quiero dar y que quiero que la gente se conecte. Porque es como la gente, toda la gente es diferente, ¿verdad? Si yo intentara cambiarte a ti, porque yo quiero que tú seas como, no puede ser que tengo que aceptarte como tú eres, y tú aceptarme a mí como yo soy, ¿verdad? Y que pensemos distintos también, ¿verdad? Tenemos que pensar, juro tenemos que pensar diferente y aceptarnos como tal. De modo que, no sé, yo cuando estaba chiquito, yo nací con la noción de que todo el mundo pensaba igual que yo. ¿Y el pasar de los años? El gran shock de mi vida ha sido, cada vez más, me cuenta que la gente piensa menos como yo. ¿Verdad? Y eso, bueno. Ahora quiero hablar un poquito de eso. Ahora la gente piensa, cada quien como quiere pensar, y en este multicultural a donde vivimos, ¿cuál ha sido su experiencia de tener músicos de diversas nacionalidades dentro de la orquesta? Muy linda, precisamente, porque su primero es un reflejo de Miami. Yo digo que Miami es la ciudad más cercana a los Estados Unidos. No llega a serlo porque es tan variada de personajes de todas partes del mundo, y la orquesta es integrada de esa manera, por gente muy diferente, y eso es lo que le da una gran riqueza a nosotros, a la orquesta y al público. De modo que, no puede ser más lindo eso. ¿Cuál va a ser el respeto de este concierto symphony en verde? Muy, muy diferente. Vamos a tener música clásica, música popular, en el sentido que son canciones baladas, vamos a tener también, vamos a tener música que tiene que ver justamente con... ¿El background mayamero? No, el lugar, tiene que ver con las plantas, con el espacio. Hay una obra que yo escribí hace años que se llama Canto Llano, que está inspirada en los llanos venezolanos, y que tiene esa sensación de tierra, de verde, de llanura. Vamos a tocar esa, también con los músicos por todas partes del espacio. Va a ser muy bello, muy bello, de verdad. Si alguien quiere mucho, mucho, mucho venir, bueno, que nos escriban en la orquesta, nosotros por supuesto que trataremos de... ya está prácticamente vendido todo, vendido no porque no, porque es un concepto por invitación, pero digo... Lleno el espacio. Exactamente. Eso va a ser el 2 de diciembre a las 7 pm de la noche, recuérdenme por favor maestro el lugar. Eso en plan de future. En plan de future. Pero vamos a grabarlo y vamos a hacerlo después de ferido streaming, live. ¿Dónde lo pueden ver luego? En el canal de YouTube de... YouTube. De la orquesta. Sí. En el Miami 5. Lo van a poder ver por ahí. Maestro Marturé, para mí ha sido un gratísimo placer que haya abierto las puertas de su casa y podernos recibir aquí en Sunrise Miami, majestad. Nuevo concepto que tenemos TVTV del canal que nos permite llevar este mensaje. Si usted tuviera que darle un mensaje a todas las personas que se conectan, a todas las personas que nos ven en este año tan difícil. Incluso yo me atrevería a decir que el entretenimiento y específicamente la música ha sido de los que ha sido más golpeado. ¿Cuál sería? Qué importante que me dejes esa oportunidad porque siendo el día de Acción de Gracias mañana es simbólico. Yo creo que nosotros tenemos que estar agradecidos por todo lo que tenemos. Más de lo que obviamente no tenemos. De eso no voy a estar agradecido pero deberíamos considerar que es tanto más importante ver lo que tiene. Inclusive lo bueno y lo malo de lo que tiene. Hacer un balance de lo que tú estás pensando que no tienes y estar agradecido por ello. Y en ese agradecimiento por supuesto yo en mi caso y creo que deberíamos todos incluir la amistad. Esto que está ocurriendo ahorita es una relación que hay que agradecer. Tenemos un gran privilegio de podernos comunicar, de podernos ver, sonreír. Yo digo que una sonrisa mata la más fuerte agresión. ¿Verdad? Y no cuesta nada. La sonrisa es libre de pensamiento y de costo de todo tipo y de esfuerzo. De modo que ese sería mi mensaje que pensemos en que son días para agradecer. Hemos pasado un año durísimo pero aquí estamos. Hemos sobrevivido, ¿verdad? Hay que agradecer el estar aquí. Claro. Y yo creo que vamos a salir fortalecidos de esta situación. mucho mejor que antes con el aval de habernos dado cuenta que había cosas que cambiaban, Carla. No podíamos... Este receteo que es en el fondo un receto, una vuelta a ver todo diferente es algo que es una bendición. Si te lo pones a ver claro, hemos perdido seres queridos, hemos sufrido de muchas maneras. Es que quedarse encerrado en la casa es durísimo, ¿verdad? Es durísimo. Y con todo lo que conlleva. Verse de pronto en el espejo todos los días por toda la zona. Es reconocerse uno mismo, ¿no? ¿Verdad? Maestro Martores, ¿cuándo estima que vamos a volver a las salas de concierto? Yo creo que ahora a principios de año vamos a hacerlo. Cuestión de, bueno, ponerle fecha de que las autoridades nos permitan hacerlo, ¿verdad? Y que la comunidad, ¡ay, salió, Tila, ¿cómo están? Y que la comunidad además haga parte y se haga consciente de cada una de las normas de bioseguridad, ese sería como que el llamado final para pronto poder vernos en tarifa. Hasta en eso hay un aprendizaje porque nosotros tenemos que aprender a respetar a los otros en cuanto hasta la parte biológica, ¿verdad? Dime que no. Antes nosotros nos importaba lo que pasara. No, nosotros tenemos que tomar esa conciencia. Tú cuando botas la basura, por ejemplo, tienes que saberla botar. No puedes, tú sabes, tirarla por ahí. Y tienes que, cuando sales a la calle tienes que tener un aseo del cual nosotros no necesariamente tenemos mucha conciencia, ¿verdad? Es el momento. Es el momento. Además, me encanta que haya sido en este espacio tan verde y tan colorido donde van a presentarse entonces este 2 de diciembre. la orquesta sinfónicamente. Para mí siempre ha sido un placer abrirle las puertas de esta expansión. ¡Qué bomba que ganamos el Emmy! ¡Ya me iba a preguntar! ¡Es verdad! A ti no siempre hay hijos en este momento. Sí, es verdad. Quiero que me cuenten eso. Agradecer con ese tip que me acaba. A ti, tienes que acaban de ganar el Emmy por La Reina del Sur. ¡Yes! Sí. Dos. La Reina del Sur 2. Ayer Marcos Santana, presidente de Telemundo Estudios, me mandó el video donde él le daba las gracias al International Emmy por darnos ese premio. O sea, qué importante, ¿no? Como mejor programa de corte extranjero. ¿Cómo fue su participación ahí, maestro? Yo hice la música con la Sinfoneca de Miami. Dirigí la música a Alberto Schleisinger y a eso lo vi. Vieron la música y fue mucha honra. Hicimos una grabación maravillosa, totalmente inédito lo que hicimos con una gran orquesta. Y la primera vez que una orquesta latina hizo un proyecto así, ¿no? Un soundtrack de una serie de TV. De una serie que además... Sí, eso fue. Yo estaba ahí presente también, yo filmé todo, pueden ver en mis redes también, a Tina Marture, muchos videos de ese día que era histórico. Era una emoción tan grande, un súper equipo. Una concepción que hay de la ciudad más cercana a esta... Una orquesta latina, la Sinfoneca de Miami es la orquesta de Miami. Es la orquesta de Miami, es multicultural. Justo eso estábamos conversando, de la multiculturalidad que tiene Miami. A eso me refiero, o sea, fue una cosa increíble y fue bello todo lo que grabaron, o sea, todos nos emocionamos, fue único, y mira el resultado. Así que, y ahora va a ser la reina número, la reina del sur número tres. Ya vamos para la reina. Ya vamos, entonces muchos proyectos además, desde la Sinfoneca de Miami y ese ejemplo donde todos sumamos muchas culturas y quizás sí, un poco latina, como dice, atina. Agradecidas con los dos por estar en este espacio de San Río de Miami. Les deseo un bonito acción de gracias y además unas bonitas fechas festivas. Lo mismo para ti, Carla. Muchísimas gracias a tu público. Eres preciosa, te adoramos. Gracias. Que estén bien, bonito día para ustedes. Gracias. 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 Gracias.